No tiene ni idea de lo mucho que deseaba que Assassin's Creed Rogue fuera una obra maestra, una hermosa carta de despedida para la generación de consolas que vio nacer esta serie, la cual llegaría el mismo día en que la saga daba sus primeros pasos en la nueva generación de consolas. Una vez que pude jugarlo, me di cuenta que mis deseos no estaban del todo equivocados. Rogue es una digna despedida al Xbox 360 y PlayStation 3, pero está muy lejos de ser una de las mejores entregas de la serie, y muy cerca de ser un intento por exprimir toda gota de dinero de sus fanatis. Pero tranquilos, tranquilos, tranquilos. Por fortuna, esto no quiere decir que Rogue sea un mal juego. Para nada, más si consideramos que es parte de una serie anualizada que sacó dos títulos en un año, pero les debo decir que carece de la profundidad de innovación como para justificar su precio. El buen Shaw e Patrick Cormack es el protagonista de esta entrega, y su motivación a lo largo del juego será vengarse de la hermandad después de haber sido traicionado por ellos, transformándose en el más temido cazador de asesinos de toda la historia. Como podrán imaginar, la historia no es el aspecto más llamativo de Rogue, o por lo menos para muchas personas. Sin embargo, resultará muy interesante para todos los seguidores de la saga, gracias a que llena varios agujeros de la trama entre otros títulos de la serie. Todos aquellos que no amen religiosamente la serie también la disfrutarán, debido a que su narrativa nos muestra los contrastes entre ambos bandos, demostrando que en el mundo de los asesinos no hay buenos ni malos. La mayoría del juego se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York de entre 1752 y 1761, y con una que otra misión en tiempos actuales. Este mundo, al igual que Black Flag, lo podremos explorar a pie o navegar por los mares en nuestro barco. Y aquí llegamos a quizá el mayor defecto de Rogue. Estamos ante un juego que es prácticamente su antecesor, siendo la locación, la historia, las misiones y el tamaño de nuestro barco las principales diferencias entre las dos entregas. Si has vivido bajo una piedra desde 2007 y no sabes qué puedes esperar de un Assassin's Creed, te lo explico rápido. En este juego encarnó a un personaje de hace siglos, que tiene la capacidad y la fuerza para escalar edificios fácilmente y saltar de árbol en árbol sin tener que sudar ni una gota. Estas habilidades de asesino te servirán para infiltrarte entre enormes masas para matar algún objetivo, conseguir un objeto sumamente precioso o simplemente para aterrorizar y lograr los objetivos de los tuyos. Además de esto, en esta entrega encuentras la posibilidad de navegar por los mares con un barco, enfrentándote a otras circulaciones en épicas batallas marinas, en las cuales, si resultas victorioso, podrás robar todo el botín que tu enemigo posee. También podrás explorar varias islas para encontrar tesoros, invertir dinero en la construcción de edificios y pelear contra pandillas para liberar las bases de las cuales se apoderaron. Lo bueno es que las misiones del juego y los sidequests resultan entretenidos, y gracias a que las mecánicas del juego siguen siendo prácticamente las mismas que las de sus antecesores, no tendrás problemas en adaptarte al parkour, sigilo y vista de águila, para cumplir con todo lo que se te pida y explorar todos los gélidos y hermosos paisajes de Nueva York. El único defecto de estas misiones, se encuentra en que hay algunas muy 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 buenas e impresionantes, pero entre ellas se encuentran un montón de misiones poco geniales, que son divertidas, pero no logran llenar el paladar. En el aspecto gráfico y el sonoro, el juego es impecable. Las gráficas no cambian mucho de lo que ya hemos visto, pero todos los ambientes son sumamente atractivos y detallados, además de que mientras lo jugué, no experimente ningún tipo de bug como los que han hecho que Unity sea crucificado. Por su parte, la música en Rogue no sobresale mucho, pero va perfecta con el juego, por lo que los sonidos del título son los que provocan que el trabajo de audio destaque. Cada paso que damos suena real, los ambientes naturales se sienten vivos, y podemos escuchar a la perfección la manera en que la madera de los muelles y barcos cruje al chocar con el agua. Me parece que Ubisoft debió tomar la decisión de hacer con Black Flag y Rogue lo mismo que hicieron con Far Cry 3 y Blood Dragon. Si lo hubieran vendido como una expansión que cerraría el universo de Assassin's Creed en la pasada generación de consolas, el juego hubiera sido mucho mejor recibido, así como ser apreciado por lo que verdaderamente es. Si eres turbo, mega, ultra, chiquiri, giga, fan de Assassin's Creed, sinceramente no sé qué haces viendo esta reseña, ya que deberías estar jugando a Rogue. Si no lo eres, pues... Se trata de un buen juego, pero que se queda muy corto como para merecer ser el título que juegues durante tus vacaciones de Sanbrinas. Oigan, oigan, esperen, esperen, no cierren aún el video, que les quiero recordar que pueden visitar GameOver.vg para ver noticias de videojuegos y más reseñas como esta. De hecho hace unos días nuestro editor Andrew Games subió una reseña de Lords of the Fallen. ¿Por qué no le dan una checada? Está en este mismo canal. Ahora sí, nos vemos a la próxima. Amén. 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 Amén.